Bien, en nombre de hoy de la patria se abre esta sesión. En primer lugar, reiteramos nuestra bienvenida, se incorpora a la comisión de gobierno la senadora Loreto Carvajal, así que le damos la cordial bienvenida a la comisión de gobierno Loreto, senadora, disculpe, bienvenida a la comisión de gobierno. Muchas gracias, presidenta, toda la voluntad, el empeño de formar parte de esta importante comisión, sobre todo en este contexto en que las regiones deben ser también nuestra gran prioridad legislativa, así que muy contenta y por supuesto agradecida de este recibimiento tanto usted como presidenta como del senador Bianchi, quienes conforman esta comisión a propósito también de nuestro secretario. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Cuenta, secretario? Se han recibido dos documentos, la secretaría, señora presidenta, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional Administrativo. En el primero, comunica la modificación de la distribución de la provisión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional al presupuesto de la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior para atender la situación de emergencia. Y el segundo, el decreto de Hacienda número doscientos cuatro, que realiza esas modificaciones presupuestarias. Ambos documentos fueron enviados a los señores senadores. Muchas gracias. Es todo cuanto ha llegado, presidente. Ofrezco la palabra por la cuenta. Bien. ¿Tabla? Se encuentra en tabla del proyecto de ley en primer trámite constitucional para implementar adecuadamente el proceso de descentralización en el país correspondiente a Política 13.823-06. Esta sesión está especialmente invitada del Ejecutivo a exponer las indicaciones que presentará en cuanto a hacer algo de inicio. Sí, yo parto por pedir las excusas. Se suponía, habíamos acordado en la sesión pasada, que esta sesión la íbamos a tener el día jueves, que de hecho estaba citada, y que yo el día, en la sesión del día miércoles, iba a pedir el plazo de indicaciones para que el Ejecutivo las ingresara la semana pasada, que las iban a explicar el jueves, y que en esta sesión íbamos a votar. A mí el secretario me mandó el boletín y todo, yo lo tenía anotadito, para pedirla, y se me olvidó, se me olvidó pedir el plazo de indicaciones, por favor perdónenme, así que lo voy a tener que pedir mañana, y por eso dejamos sin efecto la sesión del jueves, hoy día, y corrimos todo, hoy día nos explican y la votamos el miércoles. Así que fue absoluta responsabilidad de esta presidenta, pido las excusas. A los señores senadores le mandó un comparado, señora presidenta, en que están las indicaciones, y en la última columna las indicaciones del Ejecutivo. Sí, la Subdere o Max Pavé, ¿están conectados? ¿Quién va a explicar las indicaciones? Presidenta, ¿cómo está? Oiga, que no sé por qué no funciona la cámara. Llámate a Natalia. Era muy feo usted hoy día, habrá amanecido con Ojera, ¿algo le pasó? No, oiga, estoy aquí con la subsecretaria Troncoso, encantado de saludar a todos los senadores. Llámate a Natalia que vengo, por favor. Oiga, mire, le comento lo siguiente. Saludar en primer lugar a los señores senadores, a la senadora Carvajal, con quien primera vez que estoy en una comisión, antes nos había tocado en la Cámara de Diputados, desde luego, al resto de los señores parlamentarios, para comentarles un poquitito qué es lo que hemos estado haciendo, ¿ya? Lamento que no se prenda la cámara, pero en algún minuto voy a estar en pantalla para todos. A ver, nosotros, evidentemente, este es un proyecto de ley que nos interesa mucho por razones evidentes, ¿no? Nosotros tenemos que afinar legislativamente lo que pasa con la ley corta de centralización en el marco de la elección de gobernadores regionales. y nosotros hemos estado trabajando en una propuesta que tiene varios temas que la subsecretaria Ah, solo estaba tapado el lente. Oiga, estas cosas son muy... Si está media banco, si está media... Gracias, Tania. Si está media banco por ahí girando esto, nos puede poner los cracks de los viernes. Solo estaba tapado el lente, perdón. Ya, aquí estamos. ¿Ves? Oiga, entonces, le iba a contar. Hicimos un trabajo de acercamiento respecto de las indicaciones que fueron presentadas tanto por señores senadores de la oposición, tanto miembros de la comisión, como miembros que son de otras comisiones, y nosotros nos reunimos fundamentalmente con Manuel Tobar, con quien hemos tenido una muy buena conversación, y donde hemos llegado a la proposición de buenos acuerdos en materia de texto y en materia de indicaciones. Hay algunas cosas en las cuales no tenemos acuerdo y que va a ser resorte de la comisión, por supuesto, llevarlas a la votación, pero en general tenemos... Hay una muy buena disposición de poder sacar apenas ustedes, señora presidenta, o la comisión pueda pedir el plazo de indicaciones. Nosotros tenemos las indicaciones prácticamente listas. Las va a explicar en general, someramente, la subsecretaria María Pastrón Coso, que nos acompaña aquí junto a Carolina, su asesora, para contar un poquitito en qué marco están, y a continuación de que la sala autorice el plazo de indicaciones, nosotros las vamos a ingresar formalmente para cuando usted disponga a citar para votar, ojalá poder votar en una sola sesión sin perjuicio del debate parlamentario. Entonces, estamos nosotros muy contentos, esperanzados, de que la comisión pueda tener bien recibir estos acuerdos legislativos, perfeccionarlos, por supuesto, en la comisión, si así los señores senadores y señoras senadoras lo precisan, y si usted me permite, presienta, le doy la palabra por su intermedio a la subsecretaria de Desarrollo Regional, para que nos pueda comentar un poquitito los aspectos técnicos de esta conversación. Subsecretaria tiene la palabra. Muy buenos días. ¿Temos el comparado? Si es posible. ¿O tiene usted otra presentación? Nosotros remitimos una presentación para hacer el orden de seguimientos. A mí me sería más fácil seguir la que les enviamos. ¿Ya? Juan Pablo o Jackie, no sé quién nos puede hacer, subir esa presentación, o la misma subsecretaria, no sé. Si avanzamos en la primera página, nosotros estamos en las indicaciones recogiendo varias de las observaciones que nos hicieron llegar los parlamentarios en las distintas indicaciones, y hay una primera propuesta de modificar el artículo 2, asociado a las funciones del delegado presidencial, en el sentido de incorporar dentro de las funciones de coordinación, fiscalización y supervigilancia de los servicios públicos que dependen o se relacionan con el presidente de la República, la coordinación de estos Ceremis y directores regionales, porque originalmente no estaba totalmente comprendido, y entendemos que siendo una eventual fuente de conflicto, de controversia, la falta de coordinación entre autoridades del gobierno regional y del delegado presidencial que ejerce la supervisión de aquellos órganos que dependen o se relacionan directamente con el presidente, esa es la primera incorporación que nosotros hacemos, y que naturalmente va a afectar los artículos 64 y 66. Respecto de la primera indicación que hicieron llegar los senadores de órdenes, Araya, Guillermo, Insulza, referido precisamente a estas materias de coordinación, nosotros acogimos parcialmente esa propuesta, y lo que proponemos es precisamente dentro de las funciones del delegado presidencial que efectivamente se incorpore la necesidad de coordinación con el gobierno regional, y aquí nosotros hacemos una leve distinción, porque efectivamente en la coordinación propuesta por los senadores ya señalados, se establecía que fuera con el gobernador regional, sin embargo para nosotros es importante que esta coordinación considere el conjunto del cuerpo del gobierno regional, vale decir gobernador y consejo regional, porque precisamente muchas de las materias que se asocian a las acciones que están contenidas en este articulado, efectivamente tiene que ver con decisiones que va a tener que tomar el conjunto del gobierno regional. Si vamos a la siguiente lámina, nosotros adicionalmente en el artículo 16, dentro de estas funciones del delegado presidencial, perdón, del gobierno regional, se incorpora, perdón, dentro de las funciones del delegado presidencial, se incorpora la coordinación, como les decía yo, con el gobierno regional. Y esto porque de alguna forma era lo que les contaba hace unos minutos, dentro de las funciones del gobierno regional está precisamente toda la relación, y si claro, tú puedes leer el artículo original, efectivamente dentro de las funciones del gobierno regional está el diseño, elaboración y aprobación y aplicación de las políticas, planos, programas y proyectos. Por lo tanto ahí vemos nosotros que es más adecuado incorporar esa tarea de coordinación. Y ahí esto viene a ser una propuesta alternativa a la indicación número 15 que ustedes van a ver más adelante. Luego en la indicación número 2 que nos hace llegar el senador Piu, efectivamente nosotros incorporamos en el artículo 18, letra G, la expresión conocimiento en todas aquellas veces que es necesario incorporarlo. Y esto es muy relevante porque si ustedes se recuerdan, la ley se tramitó, la 21-074, con anterioridad a la ley que crea el ministerio. Y por lo tanto ahí nos pareció relevante hacer el reconocimiento del vocablo conocimiento en todos aquellos elementos donde correspondía. Y esto aplica no solo a la estrategia regional de ciencia, tecnología, conocimiento y innovación, sino que a todas las funciones que están asociadas a fomento productivo también. Bien, si vamos a la lámina siguiente, se asocia a las indicaciones 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tenemos un acuerdo parcial, se acogen parcialmente las indicaciones y proponemos una nueva definición de lo que vamos a entender como competencia. Y esto definiendo la competencia como toda facultad o atribución que posean los órdenes de la administración del Estado para satisfacer las necesidades públicas contenidas en sus respectivas leyes orgánicas. Y aquí lo relevante precisamente es definir cuál es el alcance de esta competencia. Porque si ustedes se recuerdan, una de las discusiones de la mesa técnica tenía que ver precisamente con las dificultades que tuvimos al momento de intentar identificar competencias a transferir en los gobiernos regionales. Por eso se incorporan los conceptos de función y atribución de modo a ser más comprensiva la propuesta que nos hacían llegar los distintos senadores. Efectivamente, en varias de las propuestas se incorporaban, por ejemplo, conceptos como función, atribución, competencias, programas, instrumentos, mecanismos. Nosotros tratamos de englobar todos aquellos en lo que se señalaba ya, toda facultad o atribución que posean los órganos de la administración del Estado. Si vamos a la página siguiente, tenemos la indicación número 9 asociado a las comisiones de servicios. Y aquí nosotros somos de la idea de mantener la propuesta del Ejecutivo y solo regular las comisiones de servicios temporales. Porque dentro de la discusión de la mesa técnica, que subió intensamente, lo que al final del día se definió, y en eso tenemos convicción como Ejecutivo, es que efectivamente la comisión de servicios es un mecanismo adecuado cuando estamos hablando de transferencia de competencias temporales. No así para las competencias definitivas, porque ahí pueden ocurrir varias cosas. Por una parte, si estamos hablando de comisiones de servicios que se exentúan del plazo que está definido por ley, en el caso de las comisiones de servicios para transferencia de competencias permanentes o definitivas, esto pone en una situación debilitada a los funcionarios que efectivamente pudieran ser traspasados bajo esta perspectiva de una transferencia de competencias definitivas. Y como les señalaba, en la discusión de la mesa técnica, esto se vio como un mecanismo que no era el más adecuado precisamente para este tipo de competencias. Y porque además nosotros vemos que se generan desincentivos para generar un fortalecimiento de las capacidades al interior del gobierno regional, además de que eventualmente, y eso es lo que quisiéramos cuidar, efectivamente pudieran haber incentivos para que algunos servicios entreguen a aquellos funcionarios que eventualmente pudieran resultarles inadecuados a ellos mismos por las razones que se les pudieran ocurrir. Aquí me estoy refiriendo a entrega de funcionarios que son mayores, que eventualmente pudieran resultar conflictivos, que no profesen los mismos idearios políticos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, de alguna forma nosotros sostenemos que la regulación va a embarcarse solo a aquellas comisiones de servicios para competencias definitivas, porque, como les decíamos, nosotros queremos generar los buenos incentivos para que los gobiernos regionales se fortalezcan al interior, y adicionalmente porque cualquier modificación de un funcionario que proviene de otro servicio necesariamente estaría afectando su estabilidad, cuestión que no quisiéramos. Y que, como se vio en la tramitación de la ley, fue bastante compleja además. Luego, si nos vamos a la indicación número 10 del senador Durana, nosotros aquí acogemos parcialmente. Particularmente, nosotros nos referimos o nos quedamos con la primera parte de la definición, o del agregado, en el sentido que la evaluación de la ejecución de los recursos que se asignen al cumplimiento de la competencia transferida debe contemplar o considerar la especificidad de cada región. Lo que no acogemos tiene que ver fundamentalmente con lo que se refiere a la aplicación de criterios costo-eficiencias en la función de la cobertura regional de los distintos proyectos que se ejecuten ahí. Y esto porque el artículo que se está queriendo modificar aplica fundamentalmente a la transferencia de competencias y no se relaciona con las metodologías de evaluación de las iniciativas de inversión. Adicionalmente, dentro de la indicación del senador Durana, se establecía que para estos efectos el plan de desarrollo de zonas extremas se implementará de forma permanente. Pero eso es algo que nosotros señalamos, dado el artículo número 21 referido a transferencia de competencias, no se relaciona con este aspecto. Y lo que sí le explicamos al señor Tobar es que efectivamente dentro del proyecto de ley asociado a financiamiento regional, nosotros ahí sí estamos incorporando un fondo que aplica particularmente a las zonas extremas y que además se hace cargo de la definición de lo que vamos a entender como son extremas. Por lo tanto, como les decía acá, la indicación se acoge parcialmente. Si vamos a la lámina siguiente, en la indicación número 11, el senador Quintero quería limitar o quitar dentro del ejercicio de transferencias temporales el mínimo de un año en su ejercicio. Nosotros tampoco cogimos esta observación y entiendo que sería retirada. Adicionalmente, en la indicación número 12 se planteaba avanzar hacia el silencio positivo y se regulaba, como se señala ahí en las indicaciones de los senadores de órdenes Araya, Guillén y Sursa, el reemplazo y la necesidad de pronunciamiento. Esta es una indicación bastante extensa que después se complementa con la indicación número 13 de los senadores Goich, Proboste, Rincón y Guantumilla en Sursa. Y esto porque también fue una cuestión que discutimos latamente con la mesa técnica de descentralización y donde uno de los consejeros o de los representantes, el señor Pite, nos hizo ver a toda la comisión la inconveniencia de avanzar en un silencio positivo porque efectivamente cuando nosotros estamos pensando en la transferencia de competencias hay que hacer una serie de adecuaciones a distintos cuerpos y diseños, no solo a la institucionalidad sino también de las adecuaciones a la ley de presupuestos. Entonces aquí es importante plantearles que nosotros vamos a mantener la opinión del Ejecutivo y hacer los ajustes referidos a la representación que tendrá que hacer el gobierno regional transcurrido el plazo, pero nosotros mantenemos esa figura de silencio negativo en ningún caso de silencio positivo. Si vamos a la lámina siguiente, eso de alguna forma es parte de los argumentos que se recogen en la indicación 13 para no acogerla. Y si vamos a la indicación número 14 de los senadores de órdenes Araya, Guillén y Sursa, nosotros acogemos parcialmente esta indicación que aplica al artículo 21.15 fundamentalmente teniendo claridad de que está muy bien incorporarlo, solo que un poco poniéndolo en práctica con lo que ha sido el proceso de identificación de las competencias que se van a transferir ahora a los distintos gobiernos regionales, que la expresión fuentes de información oficial puede ser muy complejo porque, como bien saben ustedes, las fuentes de información oficiales responden a organismos validados y muchas de las competencias que se han identificado o que pudieran identificarse en el futuro, tienen una base asociada a la focalización de ciertos instrumentos de inversión, como es lo que ocurrió hoy día con la identificación de competencias en Cercotec, en POSI y en la Corpo, donde los indicadores que son fuente oficial para todos los efectos de medir o no, que tan bien se está cumpliendo esa competencia, no necesariamente responde a lo que nosotros reconocemos normalmente como fuentes oficiales, como pudiera ser datos del INE, el Instituto Nacional de Estadística, la CACEN, etcétera, etcétera, porque el ámbito de esas competencias es bastante más amplio de lo que pudiera ser una fuente oficial como la que yo les señalaba. Si vamos a la indicación número 15, aquí también hecha llegar por los senadores de órdenes, Araya y Guillén Sursa, asociada a esta necesidad de coordinación entre los distintos actores, yo ya les señalaba, esto se acogió parcialmente al inicio como una facultad del gobierno regional, que es lo que nosotros incorporamos dentro de, si se recuerdan, la primera lámina. Después, si nos vamos a la indicación número 16, eso de alguna forma también queda respondido por lo que les señalaba recientemente. Y lo que sí, nosotros estamos incorporando en el artículo 36 la necesidad de que se incorpore dentro de esta modificación el Consejo Regional para efectos de definir muy bien qué va a corresponder como pronunciamiento del Consejo Regional. Si bien nosotros vemos que en la ley el Consejo Regional participa al momento de aprobar lo que se va a presentar como una competencia requerir al Ejecutivo o en su efecto asumir una modificación tras los análisis que pudiera hacer el Comité de Centralización, quisimos ser explícito que ellos participan en este proceso aprobando o rechazando. Y eso inmediatamente se traduce en una modificación del artículo 53 que corresponde a las atribuciones del Consejo Regional, agregando este literal en la letra C. Acto seguido, también como indicación del Ejecutivo, hicimos un ajuste a propósito de las indicaciones que nos hicieron llegar los otros senadores y que se relacionaba con la necesidad de coordinarse con el gobernador regional en relación particularmente a las políticas, planes y programas de desarrollo regional aprobados y financiados por el gobierno regional y que dicen en relación con el respectivo sector. Y esto aquí dejando expresamente esta necesidad u obligación de coordinarse en función de las secretarías regionales ministeriales y posteriormente de los directores regionales con el gobernador regional en tanto ejecutivo. Y eso es lo que se recoge en las redacciones de este, si ustedes miran en la tabla, el número 10, letra G, y posteriormente en la lámina siguiente, en el número 11, que responde a la indicación número 17. Luego, respecto a la indicación 18, esto ya se los comentaba, incorporamos la expresión conocimiento en todas aquellas materias que están asociadas precisamente a ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Un poco actualizando la normativa a lo que es la creación del ministerio. Luego, en la indicación número 19, también se acogen en todas y cada una a ver las expresiones conocimiento a propósito de lo que les señalaba recientemente. En la lámina siguiente, en la indicación número 20, asociada a la representación de los actos ilegales en función de las obligaciones que le corresponden al jefe de la unidad de control. Nosotros aquí incorporamos dos cuestiones. Por una parte, el vocablo formalmente, porque entendemos que el jefe de la unidad de control, antes de hacer la representación del acto ilegal, tiene que contar con todos los antecedentes que sustenten tal situación. Y, adicionalmente, incorporamos esta obligación de informar por escrito al Consejo Regional en la sesión inmediatamente siguiente al vencimiento del plazo. Esto como una forma de recoger la indicación que nos hacían llegar los senadores a órdenes a Galler y a Insulsa en términos de fijar un plazo para aquello. Nosotros, dado que esto es un acto, una situación que debe ser puesta en conocimiento del Consejo Regional, nosotros estimamos que incorporar la sesión siguiente es lo más recomendable y, de alguna forma, recogemos un poco lo que ocurre en el mundo municipal. Después, respecto a la indicación número 21, asociada a una indicación del senador Asantón respecto de la palabra administrativa, que decía relación con acogerla, definir a la Contraloría como quien resuelve las controversias, no la acogimos porque entendemos que la Contraloría efectivamente se pronuncia respecto a materias administrativas. Por lo tanto, resultaría, de alguna forma inoficioso, incorporar ese vocablo. Adicionalmente, en las indicaciones 22, 23 y 24, en los senadores Boch, Proboste, Rencón, Buenchumilla, se establecían una serie de plazos. Y nosotros aquí no quisimos acoger la observación entendiendo que es importante fijarlo porque creemos que es necesario previamente se escucha la Contraloría respecto de si estos plazos que se planteaban en las indicaciones resultaban no adecuados para que efectivamente la Contraloría pueda no pronunciarse. Entendiendo que es necesario hacerlo, creemos que primero deberíamos escuchar a la Contraloría respecto de esa materia. Si vamos a... Y ahí creo que se nos acaba, perdón. Eso es, en resumen, lo que nosotros planteamos como propuestas del Ejecutivo en torno a acoger algunas de las indicaciones o incorporar algunas otras modificaciones para hacer practicables varias de las indicaciones que nos hicieron llegar a su mismo. Gracias, subsecretaria. Ofrezco la palabra a los señores y señoras senadoras. ¿Solo usted y yo? Sí, señor Bianchi, le ofrezco la palabra. Sí. No, 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 yo... Presidenta, pero bueno, está... No está ahí el senador Isosa también, ¿ves? Ah, disculpe, disculpe. No se preocupe, con todo el cuerno a su disposición. Disculpe, estimado. Sí, si está ahí conectada que apagó la cámara. Senador Bianchi, tenía usted la palabra. No, sí, pero agradecer la presentación, tanto algo rápida, estaba apurada la subsecretaria, pero ya la habíamos leído. Y a mí me parece que queda la necesidad de tener a la Contraloría e invitarlo. No sé si coincide usted con eso o no, Presidenta, y estimado José Miguel, pero yo invitaría a la Contraloría y sancionaría y votaría. La verdad es que es como para tener finalmente la opinión de la Contraloría, ya que la misma subsecretaria así lo hace, lo manifiesta, y nos pondríamos a votar. Yo no tengo ningún problema en votar a partir de este miércoles sin ningún problema. Sí, sobre todo para las últimas tres indicaciones, como que se han invitado para la 22-24, en que precisamente se le está estableciendo un plazo a la Contraloría. Así es. Sí, correcto. Bueno, si invitamos a la Contraloría temprano, el miércoles, podemos votar después. Así es. Inmediatamente, no hay problema. Ahora, ¿sería el miércoles a mediodía esto, sí, no? Sí, a la misma hora de siempre, porque tenemos los horarios fijados, las dos y media. A ver, presidente. ¿Ustedes son los lunes y los miércoles ahora, presidente? Lunes y miércoles funcionamos siempre, por eso son los horarios establecidos de esta comisión. No hay problema, presidenta, yo estaría aquí lunes, miércoles y viernes, si es necesario. Muy bien, así me gusta. A ver, lo siguiente, yo el día miércoles entiendo que hay cambio de presidencia de la comisión. Entendemos. Sí. Ahí está el problema, como dice el senador Insulza. Pero eso nos tomará los primeros cinco minutos, vos queridos senadores, y después seguimos con la tabla. Por eso, yo digo simplemente partir un par de minutos antes, seguimos seguida con la tabla. Perdón, el cambio en la mesa del Senado, dice usted. Pero eso es en la tarde, pero en la mañana cambiamos la presidencia de la comisión, ¿puedo? Ah, sí, ¿por qué? Pues si usted, yo tendría que aquí, ¿quién va a quedar? Le corresponde al senador Bianchi. Ah, no. Pero él dijo que se quedaba. Veo que está ansioso el senador Bianchi por hacerse cargo. Está bien, está bien. Yo a estas alturas de la vida he perdido las ansiedades en algunas cosas, estimado senador. No, 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 no. Y ponernos a votar. Entonces yo no sé si lo vamos a votar hasta el final, vamos a votar todo o va a haber lo que alcancemos a votar. Porque a mí me parece que estamos en condiciones de tratar de hacer el esfuerzo máximo y votarlo todo, completo. Por lo menos es la propuesta que hago. En algunas cosas, en algunas cosas, presidente, si me permite, presidenta. Sí, si no. En algunas cosas como, por ejemplo, el silencio negativo, positivo. Yo creo que varios vamos a querer dejar constancia de nuestra opinión al respecto. Es una indicación muy importante. Estoy poniendo un ejemplo. Pero hagamos lo posible por terminar el miércoles, sí, por cierto. Yo, senador, concuerdo con usted. Yo creo que tratemos de votar todo el miércoles, pero hay algunos puntos en que vamos a tener diferencia, efectivamente. O sea, yo creo, por lo mismo que ahí se explicó, yo tengo algunos puntos en que, como dice el senador Insulza, por lo que ahí vi, él es partidario de que el silencio positivo, o sea, que haya silencio positivo. Yo particularmente creo que no, creo que en materias como esta debe seguir regiendo el silencio negativo, es decir, que no produzca efecto el silencio, por lo importante de esto. Entonces ahí vamos a tener una discusión a lo mejor un poco mayor, cada quien va a querer dejar plasmada su opinión. Entonces, pero claro, vengamos a la comisión a tratar de avanzar lo más que se puede, en una de esas despachamos y si no terminaremos la semana siguiente. Presidenta, mire, una propuesta, si le parece a la comisión. Yo quiero proponer que todo lo que tenga que ver con el cambio de presidencia y todo lo dejemos para el final. Que usted, el día miércoles, abramos la sesión, comencemos a votar bajo su presidencia, y una vez que terminemos de votar y sancionar este proyecto, si usted quiere, lo resolvemos entre nosotros, vemos el tema de la presidencia posterior. Yo prefiero que se termine este proceso y lo terminemos lo antes posible. ¿Qué le parece? Yo, para que vea al senador Insulza, que la ansia la tengo relativamente... Su caballerosidad me sorprende, senador Bianchi, la verdad es que... Presidenta... Nunca hubiera esperado, nunca hubiera esperado eso. Gracias, senador Bianchi. Veamos ahí que sea lo mejor. Senador Osandor. Bueno, primero aclarar que siempre ha sido un caballero el senador Bianchi, así que a lo mejor le va a dejar la presidencia, pero bueno. No, lo que yo quería es... En este Senado y aquí han pocos caballeros, entonces a las caballerosidad sorprende siempre. No, 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 hay hartos caballeros, lo que pasa es que están escondidos. Presidenta, es que lo que pasa es que yo le acabo de pedir a Tomás, mi asesor, si puede fundamentar dos de las indicaciones que son bastante técnicas y para nosotros es importante, y él las explica bastante mejor que yo. Si usted autoriza que él pueda explicarla... Va a dejar constancia, que es re importante, porque como dice el senador Bianchi, tenemos que votar la próxima semana y creo que la reflexión que él hace nos va a dejar pensando a varios. Si usted autoriza. No tengo problema, no tengo problema que su asesor es fundamente, querido senador. Le damos la palabra. Tomás. Tomás, ¿qué es? Sí. Tomás, tiene usted la palabra, si puede. Hola, senadora, por su intermedio, solo a usted, a los demás senadores, a todos los integrantes. Muy brevemente, nosotros presentamos dos indicaciones que no fueron acogidas por la propuesta del Ejecutivo, nos ha encantado participar en la mesa, pero nos fuimos invitados. Y muy brevemente decir, en cuanto a la primera, la definición de competencia, que nos parece muy importante que se defina bien el concepto de competencia, ya que los que lo dedicamos al derecho público sabemos que el derecho administrativo es de importancia capital. Entonces, nos parece que tiene que quedar muy bien hecha la definición. El tema es controvertido, de hecho, ejemplo de ello, o lo que lo prueba, es que hay muchas definiciones, hay seis indicaciones, todas distintas, y por lo tanto, creo que sería bueno avanzar en eso. Y la propuesta nuestra, que de hecho está inspirada en lo que propone el profesor Jaime Arancidia, profesor de la Universidad de Cambridge, plantea que, y que lo echamos de menos en la propuesta del Ejecutivo, que nos parece que tiene que estar en la definición de competencia, el concepto de que es una potestad, que emana de la potestas, que esto viene ahí, incluso era el derecho romano, y nos parece que no solamente es una atribución o una facultad, que son cosas accesorias de lo que es principal, que es el concepto de potestad, porque la autoridad tiene poder, y de ello emanan las atribuciones y las facultades que le otorga la ley. Creemos además que cuando hablamos de ley, tiene que decirse que tiene que ser una ley dictada conforme a la Constitución, no cualquier ley, eso respeta el principio de jurisdicción que subsume el principio de legalidad y de supremacía constitucional, y no estamos de acuerdo que tenga que acotarse solamente al concepto de ley orgánica, como propone la definición, porque creemos que hay otras leyes que pueden otorgar competencia a un órgano administrativo determinado. Además, también es importante en la definición de competencia administrativa el concepto de que es un territorio y espacio determinado, otorgado por ley, especialmente si estamos hablando de un proceso de regionalización, en donde estas competencias van a ser aplicadas no a nivel nacional, sino que en un espacio territorio determinado. Y en segundo lugar, en cuanto a nuestra indicación relativa a las contiendas de competencia, si bien la Constitución regula muy claro esto, que cuando se trata de organismos administrativos judiciales o la resuelve el Senado o la resuelve el Tribunal Constitucional, nos parece que por certeza jurídica, lo cual es deseado, es una buena legislación, debiera ponerse la palabra administrativa, contienda de competencia administrativa, porque el día de mañana podría haber un contralor, que sabemos que es un independiente, y han habido problemas muchas veces por el exceso de autonomía, que diga, a ver, si la ley no distingue, no es lícito para el intérprete distinguir. Y por lo tanto, yo puedo incluso resolver una contienda judicial. Tendría argumento jurídico para ello. Entonces nos parece que por razón de certeza jurídica, yo creo que todos estamos de acuerdo que solo puede resolver contiendas de carácter administrativa. Lo diga la ley expresamente, porque insisto, lo que la ley quiere y busca es generar certeza jurídica y no problemas de interpretación que puedan generar conflictos no deseados en el futuro. Eso es lo que queríamos decir. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Tomás. Efectivamente, en la definición de competencia yo creo que también ahí nos vamos a tomar un tiempo, porque yo, por ejemplo, a mí no me parece que en la definición deba ir el concepto órganos de la administración. A mí me parece que en el concepto de competencia debe estar lo que se refiere de la constitución y es facultades de ministerios o servicios públicos. No concuerdo con el concepto de órganos de la administración, por ejemplo. Pero bueno, eso es lo que vamos a tener que discutir en la próxima sesión también. Un juez, ¿la palabra? Lamentar que el gobierno una vez más no recoge nada de lo que hace el senador Sandón. Oiga, no le ponga. Va a tener que trocarlo. Que no le ponga más al niño a la cuestión. No consiga diciendo cosas, que ya vamos después de Castro ya vamos para la mayoría absoluta ya, así que aguántese un poquito. Oiga, me eligieron por lindo, senador. Me eligieron por lindo. Oiga, además están incorporadas las indicaciones del senador Sandón. Eso está... No hay diferencia al respecto. Así que no se preocupe. Lo que pasa es que al subsecretario le queda poco pelo ya. O sea que va por buen camino, pero eso va por buen camino en ese caso. Sí. Bueno. Pero eso, si no, no hay, no sé si el ejecutivo está pidiendo la palabra, subsecretario. Sí, muchas gracias presidenta. La verdad es que nosotros encantados de, si querés, mire, nosotros tenemos la indicación el lista sin perjuicio de, sin perjuicio de que hay que formalizar el ingreso eh, pero si don Juan Pablo Durán lo precisa, nosotros se las podemos hacer llegar para que prevale el comparado antes de que ingresen eh, y empezar a poder trabajar porque está firmado por el presidente de la república, insisto, sin perjuicio de que podamos ajustar algo en la comisión, por supuesto, parte del debate y los aportes de José Tomás y de todos los, de todos los otros asesores, eh, si usted precisa, se las podemos dejar enviadas mientras tanto, eh, y ojalá mañana usted pueda abrir algunas indicaciones que sería algo formal, que una hora, qué sé yo, va a tenerlas por recibir y puede juntarnos cuando usted precise. Sí, subsecretario, mándeselas a Juan Pablo y yo mañana, apenas se abra la sesión, vamos a pedir de, eh, el plazo de indicaciones por un lapso de una o dos horas mañana en la tarde, para que usted esté atento también, ahí me con, me coordino con usted. Correcto, correcto. Presidenta. Senador y sí, pero sería bueno el compromiso del subsecretario de que pueda, si hay alguno de los asesores que tome contacto con él, ver si se acogen o no se acogen la, ah, porque ha sido parte de la estrategia de mi gobierno de, de trabajar un poquito solo en todos los ámbitos, no solo en este. Ah. Encantado de que José Tomás me llame o me escriba senador Gracias, me siento totalmente emocionado por esta abertura de la moneda impresionante, gracias. El nuevo trato, ah, para que vea usted. Es, el presidente va a subir al 6% después de él. Bien. Paríamos entonces, abrimos hoy día el plazo de indicaciones, Juan Pablo prepara el comparado con las indicaciones que le va a mandar el ejecutivo hoy día y nosotros necesitamos para el miércoles. Y ahí con el senador Bianchi conversamos a ver si hacemos el cambio al comienzo, al final da, da lo mismo, si en la comisión, siempre en esta comisión independiente de quién sea el presidente hemos trabajado de la misma manera y, y siempre en forma coordinada con todos los, los miembros de la comisión, así que, eh, quien sea el presidente no va a cambiar la forma de cómo hemos trabajado siempre en la comisión. No sé si, y, Juan Pablo, entonces invitamos al contralor para la sesión del miércoles. Perfecto, presidente. Y, además, vamos a tener que, eh, ver, eh, ver por ahí también de manera más o menos rápida, querido señor Bianchi, también, eh, vamos a tener que hacer la mixta de, eh, la sesión, del funcionamiento telemático, lo que, lo que modificó el, la Cámara de Diputados. Así es. Que, porque vence el 26, que nosotros lo habíamos conversado, ¿se acuerdan acá? Que, que ven la, la manera de, de establecer una norma permanente, que ellos lo hicieron, pero lo hicieron mal porque establecieron el funcionamiento permanente, pero en una norma transitoria. Entonces, eh, la idea es que hoy, él, se va a ver, seguramente, mañana en la sala, para, eh, rechazar lo que hizo la Cámara de Diputados, para formar la mixta, y en la mixta, eh, efectivamente, acoger lo de la Cámara, pero en una norma permanente, y no que el funcionamiento, eh, telemático, en casos de emergencia, como norma permanente, se regule en una norma, una disposición transitoria de la Constitución. Así que, seguramente, como eso va a tener que estar establecido antes del 26 de marzo, para que, eh, las personas, porque, porque la mayoría de nosotros quiere que todo funcione normalmente ahora, a excepción de aquellos senadores que tengan, no es cierto, por edad o por enfermedad, pueda seguir funcionando telemáticamente, pero el resto del Senado pueda volver a funcionar presencialmente. Lo que hizo presente el Senado Bianchi, que muchos lo apoyamos. Y que la misma comisión pueda volver a funcionar, eh, presencialmente, por lo menos. Ah. Yo creo que hasta que por lo menos pasen los plazos para que la gente vacunada pueda asistir, hay que mantener la cosa tal como está. Los que pueden ir vayan y los que no, no. Otra cosa es que yo sí soy partidario que la misma rija para las comisiones. O sea, que también puedan haber comisiones presenciales. Exactamente. Porque si ya una gran mayoría de senadores están yendo, entonces, que las comisiones no puedan funcionar eh, con los senadores que están yendo permanentemente al Senado, eh, hacerlo también presencialmente. Y que por último mantener a los invitados telemáticamente. Pero bueno, eso, entonces también ahí vamos a tener que seguramente funcionar con una comisión esta semana. Ya, así que ahí coordinamos el horario. Ok, ok. Vamos. Un agrado que también. Senadores Andón. No, no, no. Entonces lo vemos después. Lo que pasa es que me hubiera gustado la opinión de de don Juan Pablo en el tema de competencia eh, en el tema administrativo, pero lo vemos la próxima vez porque, porque es re complicado en lo que puede entrar la Contraloría o no. Pero muchas gracias y nos vemos para la próxima. Muy bien. Bien. Ok. Adiós. Viendo los tratados los que tomate esta sesión se levanta. Que tengan buena tarde. Igual. Gracias.